Se llevó a cabo una jornada de desinfección en centros asistenciales de la ciudad con el fin de proteger la vida y el cuidado de ciudadanos, todo esto en compañía del equipo de exsucción de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Estamos en las diferentes clínicas de la ciudad donde se les está generando todo un proceso de desinfección. Ese proceso de desinfección está compuesto por una desificación de hipoclorito con agua potable y con el camión succión que le permite, pues de cierta manera, con este pico de alto de pandemia que tenemos actualmente en Barranca Bermeja, pues lograr esa desinfección en cada una de estas clínicas y demás y estamos haciendo el lavado del mismo con cada uno de los trabajadores de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Estas son imágenes de la actividad cumplidas tanto en el Hospital Regional del Magdalena Medio y en otros centros asistenciales donde se atienden las emergencias que se presentan con ocasión de la pandemia causada por el COVID-19. Tener muy en cuenta, pues por la emergencia sanitaria que estamos pasando, que cualquier medida preventiva en cuanto a mitigación de contagio con el virus, pues es bastante importante. Es importante hacer un llamado a la comunidad, no solamente que se realicen las jornadas de limpieza y desinfección, sino también el autocuidado que nosotros como comunidad debemos tener para enfrentar este tipo de situación. Consideramos que este era el punto del pico más alto en el que estamos atravesando, por ello pues el llamado a todo lo que tiene que ver con el toque de queda y demás. Entonces consideramos que vamos a seguir apoyando en la medida de la misma necesidad. Las autoridades anunciaron que este tipo de jornada de desinfección de lugares públicos de la ciudad continuarán en el propósito de cuidar la vida de todos los ciudadanos, más aún cuando la emergencia sanitaria se encuentra en su pico en Colombia y en Barranca Bermeja se reporta el aumento de casos positivos de coronavirus en comunas y corregimientos. Gracias. Gracias. Gracias.